Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares de la jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera ha hecho balance del Pleno Ordinario que tuvo lugar el pasado lunes. El Edil ha recalcado que el bloqueo constante por parte de la oposición es notable. El grupo Adelanta Andalucía de la Diputación de Cádiz ha presentado una moción para defender la sanidad en la Sierra de Cádiz. Desde Adelanta Andalucía defienden que los ciudadanos de la sierra no pueden tener una sanidad de segunda categoría. El Ayuntamiento de Bornos ha llevado a cabo una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. Un taller de defensa personal para la mujer o un concierto en acústico han sido algunas de esas iniciativas que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía. El alcalde de Arcos de la Frontera ha realizado balance del Pleno Ordinario que tuvo lugar el pasado lunes. Este pasado lunes tuvo lugar el Pleno Ordinario. El alcalde de la localidad arcense ha hecho balance de los asuntos que se abordaron. Uno de los puntos principales del día fue el reglamento orgánico municipal que tiene como objetivo regular el funcionamiento de los órganos del gobierno y de la administración. Ya era hora y bueno, se sometió a debate las alegaciones que presentó el Partido de Ciudadanos. Unas fueron aprobadas y otras no. Pero en definitiva lo más importante es que definitivamente y de manera unánime por parte de los grupos se aprobó este reglamento. La aprobación de este reglamento tiene como consecuencia la aprobación de las asignaciones a concejales, a órganos colegiados, aprobado con los votos a favor del Partido Socialista y con la abstención de la oposición. Nosotros hemos aprobado una asignación por asistencia pleno mensual de 300 euros para los concejales de la oposición. Hemos aprobado una asignación por asistencia a comisiones informativas de 100 euros por concejal. ¿Sabe usted de cuánto se cobraba antes? 18 euros. Hemos acordado una asignación a portavoces de las juntas de gobierno de 200 euros. Antes no se cobraba. Y hemos acordado asignaciones a juntas de gobierno de 200 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un concejal de la oposición antes cobraba al mes, entre comisiones y asistencia pleno, unos 50 euros, 50-60 euros, y ahora van a tener un máximo de 700-800 euros mensuales. Por otra parte, durante el pleno también han sido aprobados el plan de vivienda de manera significativa. Un plan de vivienda que tiene como objetivo identificar y cuantificar las necesidades de vivienda en nuestra localidad y teniendo en cuenta estas necesidades, tomar las medidas oportunas para ampliar el parque de vivienda de Arco de la Frontera que es muy, muy necesario desde el punto de vista social y humanitario. También ha sido aprobado la Declaración del Belenismo, como bien interés material y cultural de Andalucía. Por su parte, el alcalde ha recalcado que el pleno ha tenido también su parte negativa debido al levantamiento de reparos. Entonces hemos levantado tres reparos por falta de crédito según la intervención. ¿Por qué no hay crédito? Pues yo les había explicado a ustedes por qué no hay crédito. ¿Por qué no hay partida presupuestaria? Miren ustedes, las partidas presupuestarias se planifican para gastar, lo lógico, el gasto corriente de todo un año. Que si fuera solamente lo que pudiéramos gastar en todo el año no habría ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que como tenemos deudas y solamente tenemos partidas presupuestarias limitadas al gasto de un año, como tenemos deudas, tenemos que hacer frente a esas deudas y coger esas partidas presupuestarias para pagar las deudas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a final de año, cuando llega a final de año, nos quedamos sin partidas presupuestarias para seguir funcionando con este ayuntamiento. El alcalde saca como conclusión del pleno el bloqueo constante por parte de la oposición. Es una vez más la apuesta de manifiesto del bloqueo constante de la oposición para que este ayuntamiento no funcione. Y afortunadamente, para la ciudad y desgraciadamente para los partidos políticos de oposición, este ayuntamiento funciona. Este ayuntamiento paga sus nóminas, paga a sus proveedores, paga a Seguridad Social y Hacienda, establece unos servicios públicos dignos y contratamos legalmente. El Grupo Adelante Andalucía de la Diputación de Cádiz ha presentado una moción para defender la sanidad en la Sierra de Cádiz. Durante el pasado pleno del mes de noviembre, el Grupo Adelante Andalucía de la Diputación de Cádiz ha presentado una moción para apoyar y defender la sanidad en la Sierra de Cádiz. Una sanidad que aseguran desde el grupo que cada vez se está viendo más mermada, con recortes y pocas ayudas. Faltan facultativos, hay problemas a la hora de cubrir las bajas, las guardias y las vacaciones. Y muchas veces para una cita de atención primaria, para ver un médico de cabecera, pues se tardan incluso semanas. Desde Adelante Andalucía entienden que los ciudadanos de la Sierra de Cádiz no son ciudadanos de segunda. Somos la única comarca que tenemos un hospital de referencia concertado, es decir, privado, en un hospital público como otras comarcas. Por eso, y escuchando a la demanda de los vecinos de los diferentes municipios de la Sierra de Cádiz, de Bornos, de Espera, de Olvera, de Ubrique, Benaucá, pues hemos decidido presentar esta moción en defensa de la sanidad pública que fue aprobada por unanimidad. Adelante Andalucía ha solicitado declarar a la Sierra zona de especial cobertura. Una zona donde se incentiven a los médicos a que puedan instalarse en nuestro municipio y así nos falten médicos. Por su parte, Palomares ha comentado que están muy satisfechos por el trabajo que Adelante Andalucía ha desarrollado y que próximamente tendrán reuniones técnicas y con sindicatos. Si hay que ir a la calle, a las movilizaciones, pues tendremos que acudir, ya que es la única manera que tenemos para garantizar una sanidad pública y de calidad, ya que no podemos permitir más recortes en sanidad y no podemos permitir que los vecinos de la Sierra de Cádiz tengan una sanidad de segunda categoría. El Ayuntamiento de Bornos ha llevado a cabo una serie de actos con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género desde el Ayuntamiento de Bornos se ha llevado a cabo una serie de actividades. Las actividades comenzaron la semana pasada con la inauguración de un mural ubicado en el recinto ferial y con el taller de defensa personal femenino. Los actos continuaron este lunes con la lectura del manifiesto, el cual tuvo una gran afluencia de público tanto por los alumnos y profesorado del IES El Convento, además de miembros del equipo de gobierno. Otra de las actividades que se pueden apreciar durante todas las semanas se encuentra en el IES El Convento. Aún durante esta semana tenemos actividades como son una exposición de carteles del concurso de carteles que se ha realizado en el IES El Convento, que su tema trata sobre la violencia de género y que se va a encontrar en el instituto en horario de cuatro a seis y media de la tarde, se encontrará allí dentro del instituto. Otra de las iniciativas por parte del Ayuntamiento tuvo lugar en el día de ayer con un concierto dúo acústico La Buena Mujer, que se ha llevado a cabo en el salón de actos del mismo instituto. Ha tenido una gran afluencia ya que fueron muchas las personas que asistieron. Para hoy son varias las actividades que se van a llevar a cabo. Tendremos una narración oral, se titula Historia de Mujeres sin Historia, en el salón del cine del Coto de Bonno y a las cinco tendremos un taller de autoestima en el centro de día del Castillo Palacio de los Rivera. La concejala ha animado a todos los interesados a que asistan de estas actividades para concienciar a la población sobre este problema social como es la violencia de género. El objetivo de esta es que este día se haga visible y trabajar en concienciar a los escolares y a la sociedad en general para ayudar a que este día no tengamos que volver a celebrarlo. La localidad de Villamartín dispondrá de 15 viviendas para los más mayores. El empresario alemán, Erhard Vogt, se ha embarcado en un nuevo proyecto de viviendas en la localidad de Villamartín. Lo que se pretende es construir varios apartamentos para uso y disfrute de las personas mayores. En concreto vamos a hacer unos apartamentos donde se pueden vivir los señores adultos si no hace falta irse a un establecimiento de tercera edad. Se pueden quedarse en su propia vivienda muy cómodo con todos los útiles que hay que hacer si ellos viven cómodo en su edad, en su propio apartamento. En total serán 15 apartamentos los que se pongan a disposición de estas personas. Tenemos un edificio que es muy bonito dentro y afuera y vamos a hacer 15 apartamentos de varios metros cuadrados. Estas instalaciones tan novedosas contarán con todo tipo de cuidados para estos ancianos. Podemos hacer un contrato para ser cuidados, depende que necesitan diario una enfermera que va a vigilar a la gente. El alemán empresario tiene bastante experiencia en estos asuntos. Yo tengo mi experiencia, yo he hecho proyectos en este asunto en Alemania, en Estados Unidos y quería hacer algo en Australia pero allí al final tenía que irme por una cosa privada. Esta noticia no solo beneficia a los ancianos que estén interesados en adquirir esta vivienda sino también dotará a Villa Martín de puestos de trabajo. Pepe Garrido deja la presidencia de la Asociación de Bandoleros de Grazalema. El ya expresidente ha señalado que como todo en esta vida tiene un inicio y un fin y ya era el momento de dar el paso al lado. Lejos de la sensación de vacío que puede suponer una decisión de este tipo, Pepe Garrido asegura que se va con un sentimiento positivo impulsado por su carácter optimista a la hora de afrontar la vida. En estos diez años de dedicación y esfuerzo también ha habido mucho cariño y mucho amor a una recreación que implica un trabajo enorme con personas y colectivos de toda España. Echando la vista atrás, Pepe Garrido se queda con haber creado ilusión en pequeños, mayores, grazalemeños, benaometanos pero también de todo aquel que ha visitado sangre y amor en la sierra en alguna de sus trece sediciones. Por todo ello le resulta imposible quedarse con un momento en concreto, si bien se queda con todos los de disfrute y los de aprendizaje. Pepe Garrido abandona el cargo con la idea de disfrutar de este evento de otra forma, viendo los toros desde la barrera y recordando cada una de las miradas y sonrisas que ha acumulado en sus retinas durante todos estos años. Este jueves los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Ubrique expondrán en el Instituto Francisco Fatou sus dos cortometrajes premiados. Este jueves 28 de noviembre, a partir de las seis de la tarde, en el IES Maestro Francisco Fatou, los alumnos de secundaria del Colegio Sagrado Corazón de Ubrique presentarán a todos los vecinos los dos cortometrajes premiados en las dos últimas ediciones del Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios, un spot para decir stop, que organiza la Fundación de Ayuda contra la drogadicción. La directora del Centro Educativo, Lola Espejo, ha comentado que la elaboración de estos dos cortometrajes ha supuesto todo un reto para los alumnos, fundamentalmente el primero que está grabado íntegramente con un teléfono móvil y que lleva como nombre No hay Derecho. Gracias al premio obtenido en 2018, los alumnos recibieron clases con los que adquirieron conocimientos de producción, rodaje y montaje, lo cual ha repercutido en la segunda obra titulada Ponte en su lugar. Con ello, el Colegio Sagrado Corazón sigue la línea de realizar actividades fuera del currículum. Lola Espejo ha recordado la importancia de trabajar la concienciación en estas edades e incluso desde otras más tempranas, tal y como ellos hacen en torno a su elaboración del Plan de Igualdad. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves entra un frente por el noroeste que nos va a dejar precipitaciones aseguradas tanto en Galicia como en Asturias, en el Cantábrico noroeste de Castilla y León, también en el norte de Extremadura y en puntos de los Pirineos. En Galicia serán más intensas esas lluvias con acumulaciones que pueden llegar a los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas en el interior de la provincia de Pontevedra. Vamos a ver en el mapa de superficie qué es lo que nos traerá esta inestabilidad a esas zonas. Es este frente que entrará por el noroeste que nos dejará precipitaciones, como decíamos, hasta la meseta norte porque separará ahí el frente. En el resto tendremos cielos prácticamente despejados y un día soleado. Lo vemos en el mapa significativo. Ya amaneceremos en Galicia con esas precipitaciones intensas en la Cantábrica Cota de Nieve por encima de los 1.800 y también tenemos que destacar en Galicia ese viento del sur o suroeste que arreciará dejándonos olas de 5 metros en la fachada atlántica. En el resto amaneceremos en Castilla y León con muchas brumas y bancos de niebla matinales también en la meseta sur y en Extremadura y algunos chubascos en puntos del Cantábrico más oriental y de los Pirineos. Cota de nieve por encima de los 1.600 chubascos que tenderán a remitir a lo largo de la mañana pero veamos como por la tarde las lluvias, como decíamos, ese frente se quedará en el centro peninsular dejándonos lluvias aseguradas en la meseta norte e irá avanzando también hasta el Cantábrico más oriental y el viento del sur hará que suba la cota en los Pirineos hasta los 2.000 metros. En el resto tendremos tiempo algo más estable, algunos intervalos nubosos en la meseta sur, incluso pueden llegar las precipitaciones al norte de la meseta sur, en el resto cielos prácticamente despejados y jornada soleada en el resto de nuestro país. Vamos a ver las temperaturas porque vemos cómo se mantienen prácticamente los valores diurnos salvo en la meseta norte que se elevan un poco por ese viento del sur. Rozaremos entre los 12 y 13 grados de media en las capitales de provincia, llegaremos a los 15 en Ourense, 13 en Oviedo, 15 en Bilbao, tendremos 19 en Sevilla, 21 en Málaga, en el Mediterráneo como decíamos una jornada más estable con temperaturas algo más agradables con 21 en Valencia, 19 en Barcelona o en Palma. En el archipiélago canario tendremos 24 en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web a emet.es. Hacemos repaso de los titulares. El alcalde de Arcos de la Frontera ha hecho balance del pleno ordinario que tuvo lugar el pasado lunes. El Edil ha recalcado que el bloqueo constante por parte de la oposición es notable. El grupo Adelanta Andalucía de la Diputación de Cádiz ha presentado una moción para defender la sanidad en la Sierra de Cádiz. Desde Adelanta Andalucía defienden que los ciudadanos de la sierra no pueden tener una sanidad de segunda categoría. El Ayuntamiento de Bornos ha llevado a cabo una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. Un taller de defensa personal para la mujer o un concierto en acústico han sido algunas de esas iniciativas que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias!